...mayores exponentes que llega desde Villa Paranacito recorriendo todo el país representando a esta provincia al grito del litoral, por eso la bailanca chamamesera en la fiesta del reencuentro, claro que sí, comienza a partir de ahora en el escenario el señor Javier La Paz y su conjunto después de haber andado Javinos peleándole al destino malvado un poco triste por el trastierado, vengo a cantar a la gente de estos vagos no quiero traerme tristeza ni contarle mi amargura para mí solo fue una aventura, jamás lloraré mi desdicha por eso traigo el verdor de Dios y el fresco cuendota prendido en mi embarcada de la rica de caminos traigo el trinal de las aves encerrado en mi acordeón que les dejo de corazón de mis pagos cerecinos ¡Gracias! Buenas noches, buenas noches, amigos, buenas noches, siempre ríos. Buenas noches, buenas noches, amigos, buenas noches, siempre ríos. Buenas noches, amigos, buenas noches, siempre ríos. Buenas noches, buenas noches, siempre ríos. 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 Y seguimos, seguimos en el campo ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba!